Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia vamos a hablar del tema de los grandes inventos del siglo XV y XVI. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar los principales inventos europeos del siglo XV y XVI y su relación con los descubrimientos geográficos. Van a poder conocer una breve reseña histórica de la brújula, el astrolabio, la carabela, la pólvora y la imprenta. Primero vamos a recordar que en el siglo XV, es decir, en los años a mediados del siglo XV, a mediados de los años 1400, específicamente 1453, la ciudad de Constantinopla, una ciudad clave para el comercio entre Europa y las Indias Orientales, fue tomada por los turcos. Cerrando así estas dos rutas comerciales entre Europa y las Indias, que era la ruta de las especias y la ruta de la cera. Entonces, los europeos van a buscar nuevas rutas para poder llegar a las Indias Orientales. Como ya no podía ser una ruta terrestre, porque los turcos habían invadido la ciudad de Constantinopla, entonces tenía que ser una ruta marítima. Por lo tanto, eso obligaba a los europeos a mejorar las técnicas de navegación, a mejorar aún más la orientación náutica, es decir, los viajes de navegación. Por eso, es que los europeos no van a inventar, porque muchos de los instrumentos que vamos a hablar hoy, muchos de estos inventos, en realidad no fueron inventados por los europeos. La mayoría de ellos, como lo vamos a ver en esta clase, fue inventado por los chinos. Pero, los europeos van a mejorar estos inventos chinos. La mayoría, ¿no? Van a perfeccionar estos inventos. ¿Sí? Y entonces, al perfeccionarlos, les va a servir a los europeos para sus viajes de navegación y, por lo tanto, para sus descubrimientos geográficos, como por ejemplo, el continente americano, que ellos llamaban el nuevo mundo. A continuación, vamos a hablar de estos, estas renovaciones científicas, ya, de estos inventos perfeccionados por los europeos. Primero, vamos a tomar en cuenta a la brújula. La brújula es, como ya lo mencioné, uno de los tantos inventos chinos que fue perfeccionado por los europeos. Como ustedes pueden observar, una brújula consiste en una aguja imantada, generalmente de color rojo, que siempre señala hacia el norte. Es como un imán, siempre va a señalar hacia el norte. Entonces, esto le sirve bastante a un navegante en alta mar para poder ubicarse. Por ejemplo, imaginamos que es un día nublado, no hay sol. Entonces, como no hay sol, no puede saber el navegante cuál es su este y cuál es su oeste. Entonces, tampoco puede saber, por lo tanto, cuál es su norte y cuál es su sur. Pero si este navegante tiene una brújula en mano, entonces ya sabe cuál es su norte. Si sabe cuál es el norte, entonces sabe dónde está el este, dónde está el oeste y dónde está el sur. Y puede ubicarse así no haya sol, así no tenga un reloj. Entonces, ahí vemos la importancia de la brújula para la orientación náutica. Es usada desde el siglo XII en el mar Mediterráneo. Otro de los grandes inventos para la orientación náutica es el famosísimo astrolabio. La palabra astrolabio procede de las palabras griegas astrum, que significa estrella, y lambanien, que significa el que busca. Es decir, un astrolabio significa un buscador de estrellas. No en vano, este instrumento permite determinar la posición de la altura, permite buscar, pues, las estrellas. O mejor dicho, calcular la altura de las estrellas. Recuerda que el astrolabio no es un invento chino, sino es un invento de los navegantes árabes. Sí, se puede decir que es una excepción el astrolabio. Ahora, aparte de poder calcular la altura de las estrellas, también de esta manera sirve para poder ver el movimiento de estos cuerpos, el movimiento de las estrellas. Así mismo, sirve para conocer la hora y la latitud. Recuerda que la latitud es la distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra con respecto a la línea ecuatorial. Y de esa manera poder ubicarse en cualquiera de los hemisferios, ¿no? En el norte o en el sur. Es por ello que, a pesar de nacer como un instrumento astronómico, pronto se convirtió en una herramienta para la navegación y fue utilizado hasta la invención del cestante en el año 1750. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar, ya, entender mejor, ¿no? Que el astrolabio sirve como un transportador para calcular el ángulo de una estrella. Acá vemos el horizonte, acá vemos la estrella y de esta manera con el astrolabio se está calculando la altura de esta estrella, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahí vemos la importancia del astrolabio. Ahora vamos a hablar de uno más conocido aún, las famosas carabelas. ¿Qué es una carabela? Es una embarcación a velas de origen portugués, ¿sí? Acá vemos otra excepción. El astrolabio tiene un origen árabe, la carabela un origen portugués, ¿sí? Debido a que la iglesia católica, el cristianismo, era la religión más importante en Europa, al menos en esa época, antes de la reforma protestante. Entonces, por eso es que estas carabelas, pues, la mayoría de ellas tenían el símbolo de la cruz en sus velas. Tenían aproximadamente de largo 20 metros y un ancho de 8 metros aproximadamente. Podían también estas carabelas transportar a más de 30 personas. Fue la nave perfecta para los viajes ultramarinos. Incluso, tres de ellas se hicieron famosas a nivel mundial por haber llegado junto con Cristóbal Colón, ¿no? O mejor dicho, dos de ellas, porque la más grande, la Santa María, justo donde estaba Colón, no es una carabela, era una nao. Sí, ya se va a hablar de eso en su respectiva clase. Bueno, estas carabelas que llegaron a Colón fueron la niña y la pinta. También vamos a hablar ahora de la pólvora. La pólvora sí es un invento de los chinos. Los chinos utilizaban la pólvora principalmente para elaborar fuegos artificiales que utilizaban ellos para sus fiestas o ceremonias religiosas, como podemos ver en esta imagen. Para eso utilizaban los chinos la pólvora, la pólvora, ¿no?, para sus fiestas religiosas. Pero los europeos le dieron un mal uso a la pólvora, ¿sí? Se le dio un uso bélico, un uso en guerra, es decir, para fabricar armas de fuego, ¿sí? Y por lo tanto, matar personas, ¿ya? Pero también contribuye bastante la pólvora, ¿sí?, en la navegación. Fue por el hecho de dar seguridad a los navegantes europeos en lugares inhóspitos, es decir, en lugares que los europeos nunca habían pasado, que no conocían. Le daban seguridad porque los protegían de animales feroces o quizás también de personas o de grupos de personas que al ver a los europeos como extraños los querían matar, ¿sí? Y por esto es que los europeos, al perfeccionar la pólvora y darle un uso bélico, ¿ya?, van a tener muchos éxitos en sus viajes. Porque la pólvora contribuye bastante. Es más, ustedes bien saben, se ha dicho mucho de que un factor importante para la caída del Imperio Incaico fue de que los españoles trajeron armas de fuego. Bueno, sabemos que eso no fue así, ¿no?, no fue el factor principal, no fue el factor determinante. Influye, pero no determina, ¿ya? Bien, chicos, entonces la importancia de la pólvora para los europeos es que les da seguridad en los territorios que ellos por primera vez estaban cruzando o pasando, ¿sí? Bien. Otro invento, también de los chinos, es el papel, ¿sí? La importancia del papel radica en que facilita la difusión de conocimientos náuticos, ¿sí? En otras palabras, el papel sirve para la elaboración de mapas, ¿sí? Recuerda que el siglo XIV y XV, como los europeos buscaban llegar a las Indias Orientales, no había forma de llegar por continente, por tierra, entonces tenían, pues, que adentrarse al mar. Y por lo tanto, los europeos van a fabricar o van a realizar mapas, ¿sí? Y para realizar estos mapas, los europeos necesitaban el papel, ¿sí? Y también para reproducir textos. Bien, ¿y qué mejor que para reproducir textos que la imprenta? La imprenta, ¿ya? Es una palabra muy importante. Hoy en día lo utilizamos constantemente. Hablamos de, o decimos, ¿no? Voy a imprimir. ¿Qué es imprimir? Imprimir es reproducir un texto varias veces. Puede ser dos, tres, cien, mil o infinitas veces. ¿Sí o no? En otras palabras, la imprenta es, ya, la reproducción de textos. Antiguamente, los textos, ya, o libros, tenían que escribirse a mano. Antes de la imprenta, en otras palabras, existían los famosos manuscritos. ¿Qué es un manuscrito? Un libro elaborado en base a mano. Lo cual tardaba mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Y por eso que los conocimientos, la sabiduría, estaba estancado. Pero, ya en los años 1400, específicamente en 1440, un alemán llamado Johann Gutenberg, ¿sí? Logra perfeccionar, porque él no lo inventa. Él perfecciona, mejora esta máquina llamada la imprenta. ¿Sí? Entonces, Johann Gutenberg no inventa la imprenta. Lo que hace es perfeccionar la imprenta, ¿sí? Allá en Europa. Porque recuerda que la imprenta también es un invento chino. Recuerda que el primer libro que se imprime en esta máquina es la Biblia. La imprenta va a traer consigo en el mundo una revolución cultural y también una revolución científica. Porque va a permitir la difusión del conocimiento, de la cultura, de la sabiduría, de las artes, ¿no? De la filosofía. Esos libros antiguos, por ejemplo, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, ¿no? Pero recuerda que fue un invento chino. Lo que hace Gutenberg es perfeccionar esta máquina. Porque esta máquina se remonta incluso hasta el año 593, después de Cristo. Cuando se reproducen los primeros tipos móviles tallados en madera, difundido por los budistas allá en la China. Como ya se te va a presentar un video aparte de este. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.